Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad, espero que muy bien. ¿Alguno de ustedes podría indicarme la fecha? Sí, hoy es viernes 24 de abril. ¿Pero escuchaste la palabra viernes? ¿Qué significará? Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Correcto, mañana ni pasado tendrás clases. No tendrás que hacer actividades académicas. Pero el día lunes nos vemos con muchísimas ganas de trabajar. ¿Está bien? Bien, ahora voy a pasar lista nuevamente. Me gustó mucho volver a decir sus nombres. Pero voy a comenzar de abajo hacia arriba. Recuerda poner atención, ¿está bien? Y guardar un poco de silencio para que me puedas escuchar. Comenzamos. A ver. Patricia, Eiza, Rebeca, Karishma, Jimena Tobá, Alexa, Dante, Jorge, Ana Jimena, Francisco Javier, Giorget, Michelle Paulet, Paula Michelle, Valeria, Abigail, Raimi, Sueli, Eduardo, Israel, Emir, Chagana, Raísel, Fernando, César, Jimena Beas, Sofía e Isabela. ¿Cómo están, niños? Muy bien. Ahora ya dejemos la fecha. Ya pasé lista. Ahora sí podemos comenzar a trabajar. Te recuerdo tener todo lo necesario para poder hacerlo. Pero primero quiero agradecerles a todos por enviarme sus trabajos, por realizarlos muy bien. Y a sus papás por estérmelos enviando. También agradezco todos esos mensajitos que me mandan y me los hacen llegar sus papás. Bien. Pero antes de comenzar mis clases, quiero preguntarte algunas tablas para ver si estamos poniendo atención. En el video de ayer ya hicimos una prueba de eso, ¿verdad? Muy bien. A ver. 5 por 8. 40. Muy bien. 9 por 3. 27. Muy bien. 9 por 9. 81. Excelente. Muy bien. 1 por 1. 1. Muy bien. Ahora 6 por 8. 48. Muy bien. Creo que todos me estaban poniendo atención. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar. Bien. Déjame compartir la información que tengo para ti. Bien. El día de hoy vamos a trabajar en dos materias. La primera es lectura. En la página 14. La página 14 se ve de la siguiente manera. Observas que hay un poema. Entonces deberás leerlo. Trata de hacerlo en voz alta y haciendo la entonación para poder aprendérnoslo y poder así responder bien las preguntas que te están pidiendo que respondas aquí abajo. ¿Está bien? te recuerdo que debes de leer por casi a diario o mejor dicho a diario por lo menos 20 minutos para que no se nos pierda la costumbre y así podamos trabajar más nuestra comprensión lectora. Bien. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema de cibiquiética. Vamos a trabajar la página 11 y 12. Pero primero hay que explicar. El tema que vamos a ver hoy es pedir y rendir cuentas. Algunos de ustedes he escuchado la frase tendrás que rendirle cuentas a tus padres. Algunos de ustedes si no es así no te preocupes. Ahorita conforme pase el video podrás darte cuenta qué significa eso. Bien. La transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de participación ciudadanos a donde todos los mexicanos ciudadanos participamos que nos sirven para vigilar el correcto ejercicio del gobierno. Y para evitar así la corrupción nosotros como ciudadanos podemos ver o podemos saber qué están haciendo todos nuestras personas que están en el gobierno. Entonces tanto la transparencia como la rendición de cuentas son un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y una obligación de los servidores públicos en darnos información. ¿Está bien? Ahora, los mexicanos tenemos el derecho y la responsabilidad de pedir información a nuestros servidores públicos. ¿Tú conoces a alguien que que le guste o esté interesado en saber qué hacen nuestros servidores públicos? Si no es así, hay que pedirle a papá o mamá, a los abuelos que traten de investigar un poco. ¿Bien? Ahora, todos los servidores públicos los niños tienen la obligación de desempeñarse adecuadamente, ¿sí? Y de administrar claramente los fondos públicos. ¿Qué quiere decir? La cuestión del dinero. ¿Está bien? Están también obligados a rendirle cuentas a la sociedad. Es bien importante que todas las personas o todos nuestros servidores públicos nos puedan decir qué están haciendo. Bien. Pero, para proteger nuestra información confidencial, ellos tienen que, que, perdón, ellos tienen que proteger nuestra información confidencial, ya sea datos personales, expedientes médicos, entre otros. Ahora, ¿qué nos ayuda a nosotros como ciudadanos que nos mantengamos informados de estos derechos? Se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. El INAI protege eso. Ahora, ¿qué nos garantiza el INAI? Primero, que el derecho a las, el derecho a las personas a conocer la información gubernamental. También, la protección de los datos personales que posee el gobierno federal y los particulares, ¿sí? Es bien importante que nuestros datos siempre estén seguros, ¿verdad? Y la resolución a las negativas de acceso a la información por parte de las dependencias públicas de gobierno. Todas las dependencias públicas de gobierno tienen que darte información de lo que están haciendo, ¿ok? Ahora, vas a responder un ejercicio, ¿ok? Con la información que yo te acabo de dar, me debes responder estas preguntas. Entonces, te recuerdo que si tienes alguna duda sobre ellas, puedes preguntarme por mensaje, por el chat los martes y jueves, o este, ver de nuevo el video. Bien, entonces, el día de hoy vamos a trabajar esto. Entonces, en verdad agradezco tu, tu atención hacia mis clases y espero que sigamos en casita cuidándonos mucho. Ojalá nos veamos pronto, niños. Este, una vez, te recuerdo que una vez que hayas terminado todas tus actividades, les pidas a papá o a mamá que me las envíe, ¿está bien? Bien, buen fin de semana, nos vemos el lunes, portense bien. Y no coman tanta comida, chatarra. Saludos, niños.